La mejor versión de ti mismo. Qué importante es crear una versión de uno mismo día a día. Y este reto lo vamos a tener a pesar de las circunstancias de la vida, porque va a implicar un proceso continuo de autoexploración, crecimiento y de desarrollo personal. No podemos controlar por completo las situaciones externas que nos rodean, pero sí podemos controlar cómo las enfrentamos y cómo elegimos reaccionar ante ellas. Entonces, esto lo podemos hacer mediante algunos pasos que nos van a llevar a crear esta mejor versión de uno mismo todos los días. El autoconocimiento es el primer paso para crear esta nueva versión mejorada de uno mismo, porque es entender quién eres realmente. Y esto va a implicar reflexionar sobre nuestros valores, creencias, fortalezas y debilidades. Realizar una introspección profunda para descubrir nuestras pasiones, metas y lo que realmente nos hace felices. La otra puede ser establecer metas. Una vez que comprendemos la mejor versión de uno mismo, es importante establecer metas claras, realistas. Estas metas deben de ser específicas, medibles, alcanzables. Y deben abarcar diferentes áreas de la vida, como la carrera profesional, las relaciones personales, la salud física y mental, y el crecimiento espiritual. Las metas proporcionan un sentido de dirección y propósito, y además nos mantienen motivados a medida de que alcanzamos esta nueva versión mejorada de uno mismo. La otra puede ser la aceptación y la superación de las circunstancias. La vida está llena de desafíos y dificultades inevitables. Acepta las circunstancias negativas que van a formar parte de tu experiencia humana y aprende a superarlas con resiliencia y determinación. En lugar de enfocarte en el aspecto negativo de las situaciones difíciles y buscar oportunidades de crecimiento y aprendizaje en cada obstáculo que nos encontremos. El desarrollo de las habilidades es otro, porque para convertirte en esta mejor versión de ti mismo, es importante invertir tiempo y esfuerzo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos. Hay que buscar oportunidades de aprendizaje, ya sea tomando cursos, asistiendo a seminarios o leyendo libros relevantes. El crecimiento continuo es fundamental para adaptarse a los cambios y tener éxito en la vida. Otra puede ser el cuidado personal. No podemos crear una mejor versión de nosotros mismos si no cuidamos físicamente y mentalmente. Esto lo debemos priorizar con el autocuidado y esto puede incluir actividades como hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, comer de manera saludable, practicar técnicas de relajación, meditación y mantener relaciones que realmente sean significativas. Recordemos que la otra también puede ser la actitud positiva. La actitud que adoptas frente a la vida es fundamental para crear una mejor versión mejorada de ti mismo, porque cultivas mentalidad positiva, optimista y enfrentas los desafíos con valentía y buscas el lado bueno de cada situación. El pensamiento positivo nos va a ayudar a superar los obstáculos y nos va a permitir ver oportunidades donde otros solo ven problemas. La persistencia y la paciencia es otro. La mejor versión de nosotros mismos en este proceso gradual requiere tiempo y esfuerzo y persistencia. No hay que desanimarnos, no hay que ver resultados inmediatos, pero hay que estar comprometidos con el crecimiento personal, incluso cuando enfrentes contra tiempos. La paciencia y la perseverancia son claves para alcanzar las metas a largo plazo. Hay que recordar que una versión perfecta de uno mismo puede ser este viaje de mejora constante, ese crecimiento personal en cada logro pequeño. Hay que mantener esta mentalidad abierta para seguir aprendiendo y evolucionando al final de la versión de uno mismo, sobre todo cuando crees que es auténtica y sobre todo cuando enfrentas circunstancias de la vida.